Pensar pero no eso, no significa que tú me puedas ganar ¿Cómo la vas a devolver el perro? Si es que la plata que le dieron la llevo escondida en el sombrero La llevo escondida en el sombrero Pup, salió un truco, se murió esta noche, otro rapero El malpa de las hembras es el alfa Me dicen el papa de la mota fucking labia Que te da fucking rabia con palacios en Arabia Las hembras que yo tengo son las más sabias El malpareo de laia, tú sabes que Es la que deja sumar Como es dos por dos, no me voy a largar Voy a darte chance de a que me puedas tirar No te voy a tirar, lo que me da rabia es que hables más Cuando propensas tu inseguridad ¿Cuál inseguridad? Si al contrario de eso, hoy vine confiao Yo si te veo nervioso y eso te tiene punchao Ya pero que me dice hermano, no lo ves Si ya te gané la primera, quien quita que te gané otra vez Me quieres ganar y eso está muy bien Con perseverancia quizás lo llegues a hacer Yo no te voy a ganar, eso es lo que voy a hacer Y frente a tu mirada yo te voy a ver perder Claro que sí, claro que sí, eso en tu imaginación Pero me verás ganar al próximo, está renglón Al próximo renglón es la verdad, yo soy vender Porque mi imaginación se convierte en la realidad Claro que sí, eso es lo que estás diciendo Eres vender, pero yo soy el robot diablo y estoy sonriendo ¿Estás sonriendo? Eso no es así No sonríes, es que el cigarrillo hoy habla por ti No habla por mí y si me fumé no era cigarro Era algo que me puso happy, así la agarro Así la agarro, vaya que si este bastardo fuma el sombrero como Van Persie No me hables del sombrero porque aquí hay un respeto ¿Por qué? Si lo nombras eso no es perpetuo Claro que lo nombra amigo, pero te estás enfrentando contra el maldito padrino El maldito padrino también tenía un sombrero Y tú no lo tienes, creo que eso, el padrino y fuego Cambio Te estoy preguntando 3, 4, 1, la pista sigue avanzando ¿Y cómo te sientes? Yo me siento muy bien, pero no es kickback hermano, así que rapea bien Pero soy tan criminal que yo no intenté rapear Intenté, fui preguntar y la calcé ¿Eso es rimar? ¿Eso es rimar? Eso no desespera No es que rimaste mal, lo hiciste a tu propia manera Claro, como todo lo que hago le pongo mi marca Por eso hace que en el rap yo siempre te parta No me parte hermano, es mal Tu marca es signo de falsedad Falsedad y la tuya es de imitación ¿Qué quieres imitar a quien va a imitar a mi clon? Nah hermano, hablaste de marca esa Sí, yo y yo porto las marcas de los raperos que confiaron en mí Claro, pero esos raperos que confiaron en ti Al final de la apuesta apostaron todo por mí Apostaron todo por ti, vaya tata Entonces prepárate hermano pa' devolver la plata La voy a devolver porque hay que recompensar Pero eso no significa que tú me puedas ganar ¿Cómo la vas a devolver el perro? Si es que la plata que le dieron la llevo escondida en el sombrero La llevo escondida en el sombrero Pup, salió un truco y se murió esta noche Otro rapero Última Y se lo damos en 3, 2, 1 Está muy bien pero me suena a falacia Yo salgo del sombrero, está bien porque todo lo que hago es magia Claro haces magia pero el del sombrero soy yo Atravesando galaxias estoy yo, bro Está muy bien hermano yo lo certifico Perdóname chicos si es que ahora mismo compito Este tapito me representa porque llevo la caca de Naruto Mi espacio es infinito Te sugiero que busques más en tu creatividad Porque como esa tortuga inflado te vas a quedar O como el micrófono que no lo voy a agarrar Tu flow en un bolsito de esos lo voy a empacar Lo vas a empacar pero me apeno Entonces la marca que llevo en mi cuello es marca tu relleno Así que oye hermano no sos bueno ¿Lo ves? Te enmarcaste en tu propio terreno Claro es mi terreno y en eso tienes razón Como esa tortuga vine a pinchar tu caparazón Me darás la razón Porque soy el king de todo esto Y para eso tengo un chancletón ¿Tienes un chancletón? Vaya que da La verdad hermano yo te voy a matar Es como la tortuga del maestro Rochi Porque todo el mundo la voltea Para que no se levante más Voy a sacar tu mente de ese tamagotchi Yo soy Kayo Sama Otro amigo del kitoshi Pero yo no sé a lo que aquí está pasando La chancleta grande ya te está quedando Es rojo hermano Te lo digo hermano Porque te lo digo en esta vernos Él es Kayo Sama Entonces lo digo Es rojo en Madayasoma Soltado del infierno Con los lentes de Camus y la chancleta del pana Yo te voy a dar una pela que te va a doler mañana Porque esta vaina no la sana esa rana Porque te voy a partir con el bolso las almorranas Bastante Un fuerte aplauso para esta y大概 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bua! ¡Bua! ¡Gracias, Chris!